Hola, hola. Hola, hola, Moñe. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenidos al canal de... Uliguel Erila. Moñe. Estamos pasando por la barranca de Amanalco. Que hace unos días tuvo un incidente. Sí, desafortunadamente. Desafortunado. Ya casi... Ese es el cuente que se cayó con el presidente de Comaraca. Municipal, ¿no? Sí. Sí. Desafortunadamente, pues sí, este... Pero, bueno, no hubo tanto... No hubo más que heridos, ¿no? Sí. Afortunadamente no hubo muertos ni nada de eso. Y la verdad es que hace falta ese... Ese tour, ¿eh? De la barranca de... De la barranca de Amanalco. Bajar. Yo creo que cuando lo inauguren, porque estaban en eso para inaugurarlo... Ya se iba a reabrir. Vamos a bajar, claro que sí, para que conozcan esa barranca. Sí, nada más que den luz verde, que ya haya seguridad. No, ahora sí. ¡Está ya en el puente! No, y ahora que ya está el puente ya no hay que pasarlo, ¿no? No, bueno. Te traes tus salvavidas para... Sí, no, bueno. Y otra cuerda, por si acaso. Sí, oigan. Pero se soltaron los memes, ¿eh? Sí, se soltaron los memes. Pero bueno, esta es la colonia donde... Esta es la calle Madero, ¿no? Sí. Ya tardaba que no pasábamos por acá y teníamos ganas de filmarla. Pues denos like, suscríbanse, compartan. Para los que quieran venir a estudiar aquí a la Univac, también está muy cerca la Univac. Y no nos están pagando por el video, nada más estamos mencionando. Sí. La Univac es una escuela muy grande, ¿eh? Pero pues vamos a pasar otra vez por la barranca, ¿no? Pero de este lado ahora. Ah, ok. Ahorita donde pasamos, donde fue la... creo que la entrada principal. Que tienen otras entradas de este lado, pero no sé. Venimos hace mucho tiempo, no sé cómo entramos. La verdad, que venimos en un carro turístico que venía en los chinelos. ¿Te acuerdas? Sí. De ahí hace muchos, muchos años. Bueno, aquí esta barra morada o azul es parte de la barranca de Amalago. En cuanto haya acceso, como dice la moña, nos vamos a venir a... A dar el tour. No me acuerdo por dónde entramos aquella vez. La verdad no lo recuerdo. Por allá, por Tilavijero. Por ahí bajamos y salimos por aquí precisamente. Ajá, eso sí recuerdo que por acá andamos. Pero bueno, aquí ya vamos rumbo al centro. Pues muevan la caja de comentarios, chicos. Díganos qué piensan. Como dice la moña, ¿de dónde nos ven? ¿De dónde nos están viendo? Suscríbanse, denos, like, compartan. Nosotros contestamos casi prácticamente luego, luego que nos mandan. Sí. Tratamos de estar ahí acorde. Un saludo para todos los que nos ven y a todos nuestros suscriptores. Ya por esta calle... Ya casi llegamos a los dos mil, ¿eh? Sí, ya nomás faltan como cincuenta o cuarenta y tantos. Así que muévanle, muévanle. Sí, denos... El like es muy importante que hagan like. Es muy, muy importante que nos den like para que este video les llegue a más. La otra vez que andaba haciendo un filme por acá solo, me dijeron, hay mucho negocio cerrado. Digo, no. Es que andaba muy temprano, ¿no? Andaba muy temprano. Ok. Sí, porque hasta el domingo... Pero también hay ahí cerrado, yo creo que... Es domingo. Es domingo también, ¿no? Hay para todos. No se crean, cuando estamos haciendo los videos, también hay partes que no conocemos y nos quedamos así como que, ay, mira esto, ahí el otro. Sí, aquí es la típica Cuernavaca, aquí están las típicas casas, este... Casas cuernapaquenses. Ya llegamos al Zócalo. Estamos por llegar. Sí, una calle más. Y ya llegamos al Zócalo. Ya tardamos, creo que no pasamos. Bueno, caminando me tocó, pero... Ahí están los chilaquiles, este... Ah, sí. En coche, ¿no? Los famosos chilaquiles. Ajá. Aquí con pollo, con huevo. Con huevo tibio. Andarle con huevo tibio. No, bueno. Ok, pues bueno, este... Sí, este es otro video para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Y si no hay más que decir... Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.